Se llevó a cabo la presentación de las memorias del VIII Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, que se realizó el año pasado en Hidalgo, con el tema La Participación Ciudadana en el Fortalecimiento de los Organismos Públicos Autónomos. Ahí, Esteban Ángeles Herón, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo, habló sobre este evento. Me parece que es un evento muy importante. Ustedes vieron a las personas que acudieron, que tuvimos una convocatoria al 100%, y muy interesadas todas. Los temas que se trataron son todos muy interesantes. La ciudadanía debe participar, porque debe ser parte activa en el quehacer público de las organizaciones. Las organizaciones deben participar, deben sumarse con el gobierno, para poder aportar tantas cosas sabias que están en la ciudadanía y están en las organizaciones, que desde luego sirven para que el gobierno haga de mejor manera su tarea.